Siga la señalización, ahí a la izquierda, ahí empieza el descenso. A su izquierda ahí, ahí empieza el descenso, siga la señalización. Muy bien, vamos. Muy bien, siga la señalización, ahí a su izquierda, vamos. Vamos pues que le fue el puntero, vamos, vamos. Eso es, ahí a la izquierda, siga la señalización. Vámonos, vamos. Ahí descansa, ya ahí descansa. Eso es. Siga la señalización, síganla. Siga. Bien, ahí es la izquierda, vamos. Y ahí empieza el descenso. A su izquierda, vamos, aquí se acabó la loma, vamos, suavecito el descenso. Parece la del picacho. Muy bien, muy bien. Toma, vamos. Vamos, aquí se acabó la loma, vamos. Aquí se acaba la loma, vamos, trótela ahí, vamos. Ya, aquí es su plancito y ya descenso, vamos. Gracias. 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 Soy muy emocionado. Qué emocionado. La última vuelta de tres. Dos diez. Listo. ¡Sáudale! ¡Mira la número uno! ¡Spartacus! ¡Ay, Freddy! ¡Ve a esta vieja y quédale!